Ángel Blanco y Sexo Ok, fue el momento de sacudir la arena Mucha playa, hoy es la vez Raffin, Mofoy, fue el momento de explotar la playa Rrrrrrr El verano llegó hasta pegando en su Escuchadela, mi playa El verano llegó hasta pegando en su Mofoy, Mofoy Calentando Dale mambo, dale mambo Ya estás pegando el sol Dale mambo, dale mambo La plaza me llama y a ti también Quédate en todas que vamos a hacer Siguete poniendo como en un baile Me juro que con otro no te la vas a hacer Todo bailando bajo el sol Y con una que el verano llegó Siguiente que el agua abierta con tron Que el pañe está bueno, no diste el fuego Que esa cintura, baby Muevela La atinguda como tú La cándida Que esa cintura, baby Muevela La atinguda como tú Con la cándida Que esa cintura, baby Muevela La atinguda como tú Siguiente poniendo Ya está pegando el sol La atinguda como tú Y con una que el verano llegó Muevela como tú Y con una que el verano llegó Y a la playa más, vente pa' acá, que el sol está quemando la arena con música buena, moderna, panquita, gordita, franquita, la rumba está buena. ¿Y qué pasó? Muevelo, de que yo hace calor, subamos, bailo, te hago ya, con el pelo más, dale más, que hace calor. Palpundo, manos pa' arriba, palpundo, manos pa' arriba, palpundo, manos pa' arriba, gente de la playa siempre se motiva. Palpundo, manos pa' arriba, palpundo, manos pa' arriba, palpundo, manos pa' arriba, gente de la playa siempre se motiva. Rápido, te, 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 te. Sosito, te, 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 te. Dale, mambo, dale, mambo. Ok, vamos, y caballeros, dejen que el movimiento del cuerpo nos lleve a ser tuyo. Cosa que nunca pensaron hacer. Y más, si están disfrutando en el agua. Esto es Rack, Fee, y la ve, los huevos, baby. El Rack, 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 Rack. Olleguito, todo el pontazo está bailando ya. Este es el erano, este es el erano. Todo el mundo, manos pa' arriba, todo el mundo, manos pa' arriba.